Conoces ya tanto de mí, a ti no te puedo mentir Lo bueno, lo malo, momentos pasados, no puedo escaparlos de ti A solas me quiero quedar, contigo no quiero ni hablar Persigues mi mente, me acechas de frente, no quiero ni te puedo amar Chantaje, lo que tú tienes conmigo Chantaje, al no ser correspondido Chantaje, el río de tus amenazas Chantaje, yo sé bien lo que te pasa No vale la pena insistir No quiero ya, déjame ir Recuerdos pasados que ya había olvidado y que vuelves a revivir No me dejaré indignar, conmigo no vas a jugar Lo tuyo es despecho, lo dicho ya es hecho De mí nada vas a sacar Chantaje, lo que tú tienes conmigo Chantaje, al no ser correspondido Chantaje, me río de tus amenazas Chantaje, yo sé bien lo que te pasa Chantaje, lo que tú tienes conmigo Chantaje, al no ser correspondido Chantaje, me río de tus amenazas Chantaje, yo sé bien lo que te pasa Chantaje, Chantaje, Chantaje Chantaje Chantaje